Aquí está, no puede ser, tomen, 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 uno aquí, otro por aquí, tomen, tomen, no, no puede ser, chicos, he perdido mi partida, ¿cómo puede ser esto posible si yo soy la mejor jugadora de todos los tiempos? Otra partida, ay no, no puedo, no me alcanza el tiempo, cierto que le dije a Bingo que iba a ir a su casa, ay bueno, nos ponemos aquí, nuestra ropita, nuestros zapatitos y apagamos la PC de Tuki, muy bien, con eso estamos todo más que listo, a ver, a ver, vamos primero también al baño, nos ponemos así aquí, oh, que refrescante. Muy bien, ahora aquí, tiramos la cadena que es muy importante y estamos más que listas, a ver, ya que voy aquí, ay al fin, no podía ser, ya estaba creciendo que no tenía comida en mi heladera y eso no estaba nada bien, vamos a tomar, miren, así la coquita, uy, pero se me cayó en el piso, o sea, no está bien. A ver, ahí está, sí, chuki, 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 cogemos esto, miren, 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 ay, muy rico, muy rico. Ahora sí, es momento de ir a la casa de Bingo, vamos a visitarla y vamos a probablemente jugar muchas cositas juntas, vamos a hacer muchas actividades, miren, otra vez se olvidó sus muñequitos, aquí sus peluches, se los voy a llevar. A ver si, miren, si Bingo vive al lado de mi casa Es mi vecina Mi vecina, así que vamos La vecina está un poco sucia Miren, tiene aquí O sea, creo que la voy a rebañar por tener Todo aquí, todo sucio No puede ser posible, vamos Antes de darle su muñequito, la voy a rebañar A ver, hoy tiene la puerta abierta Hola, Bingo Bingo ¿Qué ves? ¿Qué? Se te corta todo, Bingo ¿Qué está pasando? Está bien ¿Qué tienes en la mano? A ver, escucho mejor Estoy afórico Ah, sí, 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 te escucho mejor ¿Qué es lo que te pasa, Bingo? Tengo un chile Pruébalo, a ver si te picas Me estás retando A ver Ay, pica mucho Toma, no lo quiero Pica, pica Pica mucho, dame agua Ay, me estoy tomando Ay, no tengo agua en mi casa No tengo agua en mi casa Ay, espérate Puedes tomarla de afuera De afuera Ay, sí, voy a tomar esto Ay, me siento mejor Agua sucia Sí, que tienes todo sucia Me hiciste todo en una trampa Mira, limpia aquí, Bingo Ay, es que no me he dado tiempo Ay, ¿qué te pasó en la cara? ¿Qué? ¿Qué tengo? Tienes toda la cara llena de labial ¿Qué? ¿Quién te besó? Sí Mírate Pero si yo me vi al espejo Y no tengo nada ¿De qué estás hablando? Te viste mal Te viste mal Mira Mírate Pero yo sé Tengo ahí una marca en la mejilla Pero yo No, no, no Nadie me besó Te lo prometo ¿Estás segura de eso? Puede que te hayan besado Y tú no te hayas dado cuenta No, no puede ser No creo que eso sea posible Es que no sé quién pudo haber sido ¿Estás segura? Yo no lo sé Podríamos ir a averiguarlo Pues ya vamos Pero es que te juro que no sé Bingo Yo hasta ni siquiera me había dado cuenta No tenía ninguna marca Hasta que tú lo dijiste Pues sí Vamos a atrapar a ese criminal Que te dio un beso Sin mi permiso ¿Sin tu permiso? Sí, porque yo soy tu hermana Entonces tienes que decirme también Eso es muy cierto Pero antes de averiguarlo Bingo ¿Sabes de qué momento? De atrapar al ladrón Ajá Sí, pero también Eso de decirle a los chicos Que no se olviden de dejar su like Y se suscriban Sí, chicos Ok, a parar de más Suscríbanse Y doy un like Va a ser beso Así que todo lo que pongan beso en los comentarios Le vamos a dar un corazoncito Ahora sí, Bingo Es momento Momento ¿Dónde quieres empezar a interrogar a la gente? No lo sé Pues donde haya gente ¿No? También creo que necesitamos las herramientas de investigadoras para poder interrogar a la gente Y averiguar quién es el que me ha dejado la marca de un beso Y para eso necesitamos tenerlas en la policía Ay, policía Aquí estoy Señor policía Necesito un micrófono Deme un micrófono para poder interrogar a la gente Porque alguien besó a mi hermana ¡Sin mi permiso! Un micrófono ¿Vamos a poner micrófonos en la casa de la gente ahora? Mira No puede ser Eso es muy extremo Bingo No pasa nada Hay que atrapar A ese Sucio Mira también Aquí tenemos Trajes Trajes especiales de investigadores Trajes A ver Me gusta este traje Póntelo Póntelo a mí Listo Sonó Allá voy Mamá no, es ahora sí Tenemos que investigar A ver No creo que lo primero sería A averiguar dónde hay gente Porque te parece un pueblo fantasma No hay nadie aquí Yo creo que deberíamos ir a donde están los Smiling Creators Porque allá siempre están y siempre hacen travesuras Es muy cierto Podrían haber hecho eso Es muy cierto Tenemos que ir a lo de los Smiling Creators Y también es muy bueno porque puedo ver La Camda Jijiji Ey Camda Sospechoso Será Uno de nuestros sospechosos Pero porque si Camda es muy buena Y es muy linda conmigo Porque va a ser un sospechoso Porque pudo haberte dado muchos besos Y tú no te diste cuenta Pero no Él no haría eso ¿Tú crees que sería capaz de hacer eso? Aunque tampoco me molesta que me dé besos Digo Eh No sé No lo sé La verdad Bingo Yo creo que sí Ah bueno Entonces A ver Tendremos que averiguarla Hay que ir a su casa Hay que ir a su casa Porque se escuchan cosas ¿Qué se escucha? Ay ¿Estás viendo lo mismo que yo? Estoy viendo a Está Camda En un sillón auto En su casa En sus escaleras ¿Qué le pasa? ¿Estás loquito? Yo creo que se les apuntó un tornillito A ver Vamos a tocarle el timbre Ah ¿Hola? Camda ¿Miga? ¿Miga? Hola 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 Uy ¿Dude? ¿Pero qué? Guapate Ese no es uniforme Tú también, amigo Pero uh Muchas gracias Camda Tú también te ves muy guapo Y muy bien Jejeje Guau Es lumbra Si quieren Pásen, pasen Les iba a enseñar Mi Mi nueva adquisición Que compré Hace poquito Que viene Recién salida de fábrica Es El Sigue en auto Está muy increíble Está muy lindo Pero sí Eh No me tengo que distraer Nosotros estamos aquí Por un motivo Sí Bingo anda muy sospechosa De investigadora Y te quiere hacer unas preguntas Sí Así es Así que Ven aquí Ay Creo que Ahora sí Tienes que hablar fuerte Y claro No Por favor Concéntrate Ok Ok ¿Qué pasó? Hoy Mi hermenita Bluey Tiene su cachete Con un beso Y voy a averiguar Quién le dio ese beso Así que Eso Muéstrame tus labios Y dime Fuiste tú Bueno Primero que nada Quiero agradecerle Este premio A mi mamá A mi papá A mi tío A mi A mi ¡Gala! Sí Eh Mira Puedes ver mis labios Tú decidirás Si fui yo o no Mira Acércate más A Bluey A ver Qué mejor Que comprobarlo Que dándole un beso A Bluey Ay No me dejé Estoy preparada Para ese beso Estoy preparada Ok Ajá Fue esta tú ¡Ah! Ay Si lo cabla Chicos La persona que me ha besado Si lo cabla No pérdese Lo hemos descubierto No me dejás un like Y suscribirse Para más videos Así ¡Adiós!